Qué bueno que nos acompañan aquí a través de Canal M. En este momento vamos rumbo hacia el paradisíaco puerto de Acapulco. No te pierdas Amor de Papel en vivo este fin de semana con David Magallón, quien te saluda. Puedes aún enviar tu solicitud de tu petición del video, la dedicación. No te lo pierdas. A la gente que nos ve a través de Canal M en Querétaro, en Cuernavaca, Morelos, en Morelia. Prepárense porque Canal M tiene algo especial de Amor de Papel. En este fin de semana especial. No te vayas, continúa con nosotros en Canal M. Amor de Papel desde el Abierto de Tenis en Acapulco. Amor de Papel. Amor de Papel. Amor de Papel.